Bueno, estamos ya en contacto con el economista Juan Carlos Latrichano. Nos estamos peleando con Juan José Bilomo, las preguntas, porque tenemos muchas preguntas para hacerle. ¿Estás ahí, Juan Carlos? Sí, que no pase como el problema de Izquierdos con Fabra, por favor. Si se pelean, que no sea en la vía pública, ni en la luz de la luz. No, no, para nada. Nosotros lo que hacemos es pisar. Ah, bueno, bueno. Por la ansiedad uno habla y el otro habla encima y lo pisa y así sucesivamente. Igual, es normal. El que hace se equivoca. Bueno, Ricardo, arrancamos. Voy a arrancar con el tema del Fondo Monetario Internacional, el acuerdo que se viene, no postergando porque el ministro dijo que para mayo lo quería tener firmado. Pero a los que somos observadores de la cuestión política no se nos pasó por alto el discurso de la semana pasada del presidente de la nación que dijo que no nos vamos a apurar en llegar a un acuerdo que lo más importante es no pagar sobre el hambre de los argentinos. Y esa es una primera parte de la pregunta que tiene que ver cuáles son las consecuencias de un acuerdo más rápido y cuáles son los beneficios y cuáles son los beneficios. Bueno, primero, primero quiero hacer una cuestión histórica, ¿no? Lo que dijo el presidente no hizo retorcijón, retorcer en el cajón a Nicolás Avellano, porque él dijo que para que sobre el hambre era hacer los argentinos. Así que de rato, Fernández, supuesto, va a haber terminado, que quede claro. Bueno, bien, por otro lado, ¿cuáles son los beneficios y los perjuicios de un acuerdo más temprano o más tardío? No, en general al ministro lo critican, ya lo hicieron con el acuerdo con los privados, el ministro se toma su tiempo y es mesurado. Evidentemente no forma parte del club de los ansiosos y van entretenidos y vagos y atorrantes que están procurando por las calles de Argentina, ¿no? Es un hombre moderado, se lo ve un muchacho y bien joven muy aflamado y busca lo mejor para nosotros. Yo creo que lo peoró, quiero más concentrarme en lo que ya hizo, porque a veces estamos hablando de lo que va a ser y sería bueno reflexionar de lo que ya hizo. De acuerdo con los acreedores, el fronto se dio en la información que tenemos a disposición hoy. El déficit de febrero es el más bajo de los últimos seis años. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que en ese déficit están los intereses de la deuda, vaya si negoció bien, que aflojó ese tema. Y entonces nos queda más dinero para putas partidas sociales, educativas, de salud, etcétera, etcétera. Y lo mismo está pasando dentro del fondo. Algunos apresurados quisieran que ya firme, que tal, si en ese apresuramiento se explica el destino, y un montón de compatriotas a esos apurados no les importa, porque, como decía María Elena Wolf, tiene la sartén por el mango y el mango también, ¿no? Pero los estudiantes saben lo que es esperar, y creo que también esperar en aras de lograr un acuerdo que, si bien no traiciona los objetivos del fondo monetario, tampoco humene los derechos lógicos de nuestra sociedad. ¿Quiere decir que usted no comparte lo que yo pude observar, que había un mayor apuro del ministro que del presidente de la nación? El ministro, de alguna manera, quiere explotar sus contactos. Quisiera sacarse esto, pues es lógico, cuando uno tiene un trabajo pendiente, sabe que no paga ese tiempo de demora. Pero el presidente siempre debe marcar la cuestión política, y la cuestión política es no pagar sobre el hambre y la sed de los argentinos. No quiero seguir con esto, porque el ministro todavía es como expreso, ¿no? Porque creo que está como sustanciado la reacción positiva, pero a veces el apuro es mal consejero, ¿no? En cuanto a vencimientos, ¿tenemos vencimientos tempranos que una postergación pueda ser? No, son manejables, primero, y segundo, tenemos un daño de gracia para explotar siempre. Y tercero, hay un monto que nos tendrían que acreditar a fruto de una expansión de derechos especiales de giro, que es el llamado REX, ¿no? De más de mil millones de dólares, así que, por eso, yo voy a meter con la negociación, porque ahí está muy poco difundido esto, pero imagino lo que el ministro, que no lo hizo, lo está llevando a cabo. Y, bueno, con eso nos vamos a ir manejando en lo que me está del año, ¿no? Muy bueno. Me está levantando la mano el de mis colectivos, así que no puedo... Que no sea para pegar, por favor, porque si escucho el que te está... No, no, Juan Carlos. No está muy obligado a hacer una denuncia penal, ¿no? Por Zoom le va a costar, por Zoom le va a costar pegar. Es medio complicado, por Zoom, pero bueno. Bueno, Juan Carlos tuvo referencia a que hoy se reunía Guzmán con el Banco Mundial y creo que tiene que ver con pedir financiamiento para obras de infraestructura. ¿Sabe algo usted del tema este, de qué es lo que está pidiendo, el monto de crédito y demás? Esto es un poco más engorroso porque el acuerdo con el fondo, de todo el acuerdo con el Banco Mundial, con el clima del país, con organismos internacionales diversos, todos estos organismos esperan el acuerdo con el fondo, que es un poco el líder del esquema internacional. Así que, bueno, va a ser viendo cómo se maneja todo esto. Pero sí, seguro que va a acabar con eso también. Bueno, ¿qué le pareció los cambios que se proponen para el impuesto a las ganancias? La suba del no imponible, sé que hay críticas de algunos sectores... Perdón, Juan. Perdón, perdón. Sí, dale. ¿Puedo seguir con el tema del fondo? Porque hay un par de cosas más que no quería abandonar. Hay también, respecto del tema del fondo, una discusión sobre la legitimidad o la no legitimidad de la deuda a la luz de la denuncia que hizo la Oficina Anticorrupción, donde expuso una cantidad de normas constitucionales y legales que fueron violadas para llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Mauricio Macri. Hay quienes dicen que el gobierno de Macri era un gobierno legítimo y que llegó a un acuerdo y que el tercero contratante, es decir, el Fondo Monetario, no tiene responsabilidad en esas ilegalidades. Hay otros que pensamos que determinadas ilegalidades, cuando son conocidas por la otra parte, también implican la responsabilidad de la otra parte. Para hacerlo fácil a los oyentes, digo, si yo le vendo al doctor Latrichano una mesa robada y Latrichano no sabe que la mesa yo la robé, por supuesto que Latrichano no tendrá ninguna responsabilidad. Ahora, si Latrichano sabe que yo me la afané y está comprando una mesa afanada, tendrá responsabilidad también. ¿Cómo ve usted esta discusión, Juan Carlos? Bien, primero, todo esto se tiene que suscitar en los tribunales argentinos. Entiendo que ya se presentó la demanda, pero sinceramente lo que yo creo es que no podemos mezclar los hechos. Por la sencilla razón de que el Fondo operó, aun cuando todos sabemos con algún grado de mala intencionalidad, pero esa mala intencionalidad que política, pues apuntaban a que, concretamente el presidente Trump, quería que Macri fuera reelecto, esta es la realidad. Pero más allá de esa sutileza política, las reuniones de los fondos en Argentina entraron y que fueron muy lamentablemente convalidados con nuestro Parlamento. Como he dicho ya en paso, porque fue aprobado el presupuesto, un conjunto de cosas que lamentablemente hoy lucen temporarias. Lo que escribo ya no, sin el ánimo de meterme demasiado en los libros, no en mi campo, es que acá lo que cabe determinar es la responsabilidad de los criollos, vagos, atorrentes y mal entretenidos, que ingresaron recursos, que salieron tan rápido como ingresaron, y más allá de la velocidad de salida, que pueden tener sus razones válidas o no, sé que hay unos cien funcionarios, unas cien personas, que se movieron del amperímetro en esta tariga, que hasta podrían llegar a devolver los fondos, siempre y cuando se demuestre, que operaron con este dolo, ¿no?, con ilícito. Me refiero a aquellos que fugaron dinero con robados de tíos, aquellos que abrieron impuestos, y fundamentalmente aquello que hubo ganado este funcionario del gobierno, que hasta bien la que poco había sido haber una devolución, se estuquearon, compraron dólares y lo jugaron. Eso es una conducta criminal. Por lo tanto, el reto de cháveres penalmente ya está expunido en términos monetarios. Lo que yo no creo que el fondo tenga penalidades monetarias, porque el resumen, más allá de los incumplimientos reglamentarios, y en el acuerdo del fondo, si el fondo es que el fondo el dinero lo creció, el dinero empezó, y la FARC casi va a costar. Así que muy lamentablemente, me parece que no podremos incriminar el fondo, pero no se puede hacer un fundamento para que nos den un plan de pagos bien extendido. Por supuesto. Acá lo que hay que decir es un poco lo que nos enseñó Perón, ¿no? A Dios rogando y con el maestro dando. Señores, acá ustedes enseñaron esta tragedia, porque inobservaron algo que muy claramente lo que compulsamos, eso no es su tiempo. Cuando uno le presta a quien uno tiene, el problema es el que presta, no el que no tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera, venimos a compartir el problema, nos prestaron a quien no podía pagar, y luego de eso tienen que hacer cargo, cuando menos, políticamente de esto. Esto se acaba de parecer... Juan Carlos. Sí. Disculpe, vuelvo yo ahora con el ataque, digo, volvamos al plano interno. Le hago una consulta. Nuevo cambio de impuesto a las ganancias, nuevo mínimo no imponible, 150 mil pesos. Bueno, mejora para 1.25 millones de trabajadores y jubilados. Han habido críticas al impuesto, críticas que parecen razonables, como por ejemplo, la de que no diferencia entre casados con hijos y solteros. ¿Usted qué opina? No, pero eso ya son detalles que se irán ajustando, calculo, pero digamos, las mayores críticas son de quienes tienen callos y se los pisaron, ¿no? No hay peligro de haber que tener un callo y cada uno los pisan. Y lo que no se dice, lo que no se dice, claro, es que Perón te enseñaba que para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos, ¿no? Y si hasta ahora lo que se ve es la reforma del impuesto para nada, es decir, también es la cuarta categoría. Pero no lo es cierto. El presidente de Martín nos dejó un cronograma de descenso de la tasa que tenían que pagar las empresas, y esa vez previo a previo, y eso se va a modificar, volviendo a la tasa original. Entonces, bueno, las empresas van a poner el grito en el cielo, dicen que esto va a la inversión, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que... El problema está en esa parte de la ley, entonces. Exactamente. Digamos, no sé si es la misma ley, porque esto no sé cómo se puede explicar, pero cuando uno hace una política a este entrenador, lo que se le pregunta, si uno ha disfrutado y presenta el proyecto, es cómo lo piensa financiar. ¿Me explico? Claro. Porque definitiva, esto supone una merma de ingresos por el Estado, más allá que es lícito que se haga, y está bien que se haga, pero la pregunta por el millón es, ¿quién los paga? ¿Quién paga los casos rotos? Porque acá, de alguna manera, el gobierno anterior, penalizaba el trabajo, el jubilado, y que le daba las mieles a la empresa, y hoy es al revés. Perfecto, quedó clarísimo. Me toca a mí ahora. Pero, por Dios, he demandado que soy. Le voy a preguntar, por la inflación, y por los aumentos que hemos tenido en estos días, de combustibles, que resulta difícil pensar que se puede frenar la inflación si continuamos teniendo aumentos en los combustibles. Sí, pero tengamos cuidado, porque los muchachos de las empresas son muy bichos en eso. Yo les pregunto a los dos, si el dólar sube, son los precios, y lo piensan, me dicen, sí, en un iso, ¿no? Les pregunto, si el dólar baja, ¿bajan los precios? No, jamás. Bueno, entonces los muchachos siempre tienen el lápiz para escribir, no tienen goma de borrar. Hay que comprarles goma de borrar también. La camina de goma de borrar, ¿no? Exacto. El camino, decía don Alfredo Zitarrosa, que es para el que viene y para el que va, ¿no? Y ellos, de alguna manera, son liñales, van, van, van. Entonces, sube como usted, el que tiene una incidencia, este, en el porcentaje de los costos, si el seguido es la fina, pero si la pota, ¿no? Y esto es así. Ahora, sin perjuicio a eso, lo que está visto, es que en abril, y algunas consultoras, hablan de un, este, un freio bastante importante de la inflación. No de una desaparición, pero una desaceleración bastante fuerte de mercuriales. Y yo creo que va a suceder, porque la noticia de, está muy controlada el déficit fiscal, viene muy controlado el dólar, muy controlado, por supuesto, siempre está, la mirada opuesta, que dice, bueno, este dólar, es que se importa mucho, y se importa poco, sin embargo, en enero, el superávit fue de más de mil millones de dólares, y al mismo tiempo, esto será un ambiente de crecimiento de la economía, porque vamos a esperar un rato que se aseguró el dinero, y la economía creció. Si hay una desaceleración de la inflación, ¿podemos pensar entonces, en un crecimiento del poder adquisitivo, y que los salarios le puedan terminar ganando la inflación, este año? Ninguna duda, porque si la inflación desacelera, esta es una muy buena noticia para el acelariado, porque estamos en condiciones de parar las pelotas, y bueno, si esto va a desacelerar, no me apuro a gastar como loco, miren que gastar, miren los precios, graben los precios, y además no nos olvidemos, porque bueno, los medios, eran masivos para perjudicar, los medios masivos, han nacido para martirizar a sus oyentes, no para informarlos, son medios masivos de desinformación, omiten que toda apariencia tiene que estar puesta, la ley de góndolas, y allí, bueno, va a venir una competencia interesante también, y yo creo que a partir de todo esto, más que el control, más que el económico que viene, está llevando a cabo, con nuestro ministro de Economía, son condiciones, yo diría, básicas, para lograr la actitud de precios, no, no que los precios bajen, pero que los precios deshaceleren, y esto es una buena noticia, para la defensa del salario. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, la verdad, como siempre ha sido claro, le agradecemos la participación en el programa, como cada 15 días, no sé, Juan Carlos, si te quedó algo colgado, me quedó muy claro, el tema del fondo monetario, que a mí me estaba preocupando, porque el doctor aclaró muy bien, que hay un año de gracia, que no hay motivos para un apuro, así que, quiere decir que estamos defendiendo bien los garbanzos, para el pueblo argentino, y... Claro, lo que pasa es que estas son noticias, son noticias que no se dan, ¿no? Fíjense ustedes, en el coronavirus, lo que está pasando, está colapsado el Chile, ha colapsado Brasil, ha colapsado Paraguay, ha colapsado Perú, sin embargo, ¿quién lo dice, no? ¿Quién lo dice? Y este es el tema, que... No dar a la verdad, es un modo velado de mentir. Así es, así es, así que bueno, como siempre, le agradecemos muchísimo la participación, Juan Carlos. Le mandamos... Muchísimas gracias a ustedes, por esa oportunidad, de difundir, mi manera de pensar. Bueno, muchas gracias a ustedes.